¿Cómo conseguiré ese juego nuevo? ¡Qué importa! Los videojuegos son una antigüaya de los años 90. Lo último ahora son los fuegos artificiales prohibidos. Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda. ¡Bord Simpson a tu servicio! ¡Sano y salvo! Una caja de lanzadores de ranas chinos de la mejor calidad, por favor. Aquí tienes. Dos kilos de caramelos celestiales chinos. Te van a dejar pasmado. Lo siento, Bart. No puedo servir alcohol a un menor. No está bien. He venido a comprar petardos. Sí, claro. Encantado de haberte ayudado. ¡Adelante a toda máquina! ¡Dame, dame, dame! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Chupado! O sea, no. ¡Una docena de los mejores petardos mexicanos de retrete, amigo mío! Aquí tienes, chaval. No te vuelves la mano, o sí. ¿A mí qué me importa? ¡No! ¡No me importa! Ralf, corre el rumor de que tienes acceso a la almacén de fuegos artificiales de tu viejo Los fuegos artificiales hacen que mis oídos griten Aquí tienes unas gominolas, ahora trae petardos Mi papi te meterá en la cárcel Adiós Fuegos artificiales, ¿eh? Te van a caer 5 cadenas perpetuas de servicio a la comunidad ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo! Ay, me huelo que me culparán por esto ¡Todo para Mark! Me enfrenté a la ley y gané ¡Brutal!